Mixteco Records Y nuevamente con ustedes, los nuevos de San Marcos Y el ritmo de un violín ¡Échale el premio! Y con sabrosura a esta bonita chilena Saludos especial por ahí para el tío Agustín Herrera y toda su familia ¡Ánimo a Dios! Mixteco Records Nuevamente saludos para toda la gente de Guzlahuaca Leajeaco, San Juan, Mixtepe ¡Santa María, Tito y Tepejillo! ¡Toda la gente de Mixteca! Música 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 Música